En nuestra especialidad contamos con un procedimiento altamente eficaz y mínimamente invasivo llamado ultrasonido endoscópico, el cual nos permite diagnosticar enfermedades tan graves como tumores o tan sencillas como barro biliar o causas de dolor abdominal. Es importante que los pacientes sepan que es indoloro y que no deja ningún tipo de secuelo.